Música Bueno, esto es muy simple, voy a hacer unos garbanzos con arroz blanco Y entonces los ingredientes los vais a ver en un minuto Bueno, simplemente voy a echarle dos ajitos, dos gajos de un ajo, ¿no? Un poquito de laurel, si tenéis, si no podéis echarle cualquier otro condimento Una pastillita de abecren magi o... bueno, para dar sabor a la sopa, lo que tengáis por ahí Le ponéis una cebolla, un vasito de arroz y luego lo equivalente a dos vasos de garbanzos Esto se puede hacer con garbanzos, se puede hacer con judía, si es pinta mejor, o sea, la oscura, ¿no? Pero con judía o con garbanzos, y la judía si es negra o pinta muchísimo mejor Bueno, aquí tengo el ajito cortadito ya, el arroz y un avecren Y las hojitas Voy a echar a la cebolla, estoy friando, le echo el ajo Ahora le voy, ya está un poquito resfrito, el ajito y la cebolla Ahora le echo el arroz Lo dejáis que se fría un poquito Le he echado aceite de oliva Si no tenéis de oliva, pues de girasol, o sea, no tiene... No es necesario que sea exactamente de oliva, ¿eh? Hombre, a mí me gusta más el oliva, pero no es necesario, ¿eh? Echar lo que tengáis Podéis echarle un trocito de chorizo, si tenéis, o un trocito de jamón serrano O sea, o un poquito de bacon Si tuvieseis y quisieseis hacerlo Yo en esta ocasión lo estoy haciendo sin nada de carne He echo el avecren Un trocito De las tres hojitas de laurel Y ahora añado los garbanzos Bueno, finalmente le eché una rodajita de chorizo que tenía a mano Un trocito de chorizo, ¿eh? Que queda mucho más sabroso Y ahora ya le voy a añadir el agua Tres Uno Bueno, pues nada La sopita ya está preparada y lista Bueno, en el plato queda así Podéis echarle, si queréis, un poquito más de caldito Voy a echarle como solamente tengo una mano Voy a olvidar el cantar Que ni un día te viste escuchar Ay, mi manita querida Soy en amor por Dioselo Nadie me quiso en la vida Nadie me ha dicho Te quiero Tres Tres